Un nuevo aviso de marejada se anunció desde este martes y se extenderá hasta este jueves 27 de julio. Se prevé que el frente arriba el borde costero con olas de 3 y 3,5 metros de altura en la zona centro-norte. Entre Chilobe y Talcahuano se espera que el oleaje alcance sobre los 4 metros y tenga una dirección oeste-suroeste. Después estos trenes de olas se extenderán hacia la zona norte con una altura de oleaje de hasta 3,5 metros. Fue el académico y oceanográfico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Tomás Berger, quien indicó que las presentes marejadas podrían ser un efecto del fenómeno del niño proyectado por la temperatura de invierno en el país. Sin embargo, no será posible determinarlo hasta una vez ocurrido el evento. Podría estar relacionado con una fase cálida ENSO, el niño, efectivamente podría estar relacionado, sin embargo, aún hay bastantes estudios en torno a los patrones climáticos que podrían estar generando que se segreguen estas bajas de presión. Como en cada anuncio de marejadas, se hace el llamado a la comunidad a no acercarse al borde costero para evitar alguna emergencia en el mar, como las que lamentablemente ya se han generado y que incluso han tenido personas fallecidas por no respetar las medidas de prevención en medio de un sistema de marejadas. Gracias por ver el video.